Bueno gente, que onda que estamos en otro nuevo video Y bueno, como vieron en el titulo Me pegaron tremendo raje Así que bueno, ya lo van a ver Ya lo van a ver en el clip Así que bueno, pero bueno Ahora vamos a abrir el recrime No se que armadura tengo Este fue el P3, excelente Ok Me gustaría en la que loca Me toque el pocket bar de la cocaína La verdad que es algo que me molaría mogollón Y en la falc cualquier cosa para cuando muera Pantalones, me excita Casco, abrí dos heridas Bueno, un cascovich Unos pantalones, por si muero ya voy dos cuartos Oh, algo me monté Necesito P3 Necesito full Bueno, una caña Que sirve y una pala Que me la puedo meter en el culo Me puedo respaliar el culo con la pala Así que bueno gente Ahora los traigo de nuevo Cuando Tenga Algún otro clip O termine O lo deje que me puede ver Me retrabe pero no importa Porque llevo todo Bueno, antes de empezar con los clips de PvP Les quería hacer una mini demostración De las perlas Ok, de Jolly Nuevas Ya lo puse en Twitter Pero bueno, por si no lo vieron Miren Pone que yo estoy acá peleando Ok, y Juaco me abre esa puerta Antes había que shistear y perlear Ahora puedo poner Estoy así peleando Así, así, sin shiftear Tácate y perlea Miren De A Así que bueno Y el KB también cambió Lo cambiamos Ok Cambiamos muchas cosas El Search Channel Se tendría que laggear más Pero bueno Obviamente es O sea, lo acabamos de poner Hay que testear Capaz que sí Se sigue laggeando Hay que ver Así que bueno Las perlas están muy buenas Posta, miren De nuevo Esa Y bueno Nos vemos en El próximo clip De P.U.B.P Hola Hola ¿Qué haces? ¿Cómo entraste ahí? Me trapeo ¿Cómo entraste ahí? Sácame Sácame Ahí está todo abierto Mirá, boludo Ah Hola No tengo huevos Lo tengo que buscar Mira Bueno, me pongo cajito Tengo frío Evo, hay una afuera A ver, pará Excelente Espera acá de huevos Espera acá de huevos Sacás Uh, pará Ni empegataría más, ¿no? Voy, voy, voy Dale Te estoy empegando Ey Pará Hola Hola ¿Poderosa? Hola ¿Poderosa? Hola Hola ¿Poderosa? Oh, me rajaron Mordodos Que guachos pesados Dios mío Hay un pelá fuera Yo estoy pelada Pero No tengo la falter ¿Lo vamos a sacar a palo? Sí, sí, sí Tengo la falter 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 Un baldazo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me mira mal este puto Tomátela, tomátela Tomátela ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eso está en el cerito ¿Me mira mal? ¿Quién lo manda a mirarme mal? ¿Ahora qué? Se me movió la armadura Me encantó Me encantó Me encantó ¿Necesitas ayuda? Capaz Un poco Tiene un hacha O para yo tengo un pibe acá No, me molesto Voy a bajar No, se caprió Ahora sí Ahora sí No, se tiene otro Excelente Buenas Hola, ¿Me abrís? ¿Me abrís? No ¡Abrirme! ¿Listo? ¿Se metió uno? Este es el vestuero ¿Claro? Cogidísima, sube ¿Qué? Este es el vestuero Es muy el vestuero Mirá acá No 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 Sí, sí, se ve que mató a rival Sí, se ve que mató a rival Estruces Ok, sí David, me mató a otro rival Matá eso Muchas gracias, pero hay que matarte Matá eso No, te coge, pega mucho Subió No te voy a coger No te voy a coger Prajera A la punta del pito Lo voy a cojar Eh, no Me he mandado It's a favor Que pena Desconecto WTF? Se le fue el aldeano? Ah por el lol mobs Es ilegal? Fabuloso Pero no se diluye a propósito Ok estoy faltando a mano ya Yo tengo dos amigos con la caña que me dio el Que porra que sos Amigo creo que me estoy acostumbrado a no hacer cheater de nuevo y eso no es bueno Ah eso estoy de nuevo arriba Siento el juego como medio de la guía, no se por que Esa es una mierda Boll Y si no se me cansa la mano boludo, tengo que escribir mañana Pelado de mierda ¿Jugás pelado a ver? No te animás a jugar sin el ajo Jugando pelado, te van a agarchar boludo Veas que tengo un video jugando pelado Todos los videos tropeando Resulting Has sido un pelado bopardo, que te parece excelente? Me encanta ¿Cuál es el pelado bopo, jabón? No, yo te lo veo Ay, ay, ay ¿Te estás pasando bien? Morí Jagón No está ¿Lo mataste? No No está hecho nada, se murió Bueno gente, que onda que estamos en otro nuevo video Y bueno, como vieron el título Me pegaron tremendo raje Así que bueno, ya lo van a ver en el clip Así que bueno, pero bueno Ahora vamos a salir al recrime No sé que armado tengo Este fue el P3, excelente Ok Ok Me gustaría En la que es loca Me toque el pocket bar o la cocaína La verdad que eso es algo que me molaría mogollón Y en la fight cualquier cosa para cuando muera Pantalones Me excita Casco Abrí dos heridas Bueno, un cascovich Unos pantalones Por si muero ya voy dos cuartos O ¿Alguien se necesita P3? No No, necesito full De esta mano, soy buena persona y les voy a ganar El aquel Me encanta, el aquel loca Bueno, una caña que sirve Y una pala que me la puedo meter en el culo Me puedo respalear el culo con la pala Así que bueno gente Ahora los traigo de nuevo Cuando Tenga Algún otro clip O termine O los discos que pueden ver Me retrabe pero no importa porque llevo torta Así que bueno Hasta la próxima Vamos a romperle los dientes ¿Dónde están? Ah, los agarras loquitas Acá creo que están así Quieren team, quieren team, quieren team Quieren team, van acá Acá son amigos Oh bueno Amigo WTF me pega O tengo el FOB muy alto O ese chabón me pega de dios loke Creo que definitivamente Si, tengo el FOB en 90 Aquí no es el FOB en 90 No Hola me ayudás Ya estás muy cómodo ahí Que pegan ¿Por qué estamos haciendo? ¿Querés ayuda? ¿Eh? ¿Querés ayuda? Si me gusta ahí Tengo como muy poca sensibilidad Que no me gusta tener tantas cosas abiertas Me encanta, me encanta la pija que me está metiendo ¿A qué hace el fin acá? ¿A qué es...? Ayy! Un milisegundo el piso toqué la pluma Me encantó Qué están haciendo ahora Ahí voy y para allá Ah, la tengo abierto Ayy ¿No estamos, primaver? Vamos a... Vamos a usar Estaba la base ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que se hace? Ah, estoy... ¿Qué onda amigo? ¿Por qué se corre el...? ¡Ah! ¡Tira uno! ¿Dónde? Yo me estoy curando a sprint Yo estoy pegando contra sprint. Amigo, ¿por qué no me puedo mover? Vení, dale. Te rompo la gas. Te voy a tirar la gas de sprint, ¿eh? A ver, yo le estoy dando acá un punché. Que onda, que pegada sprint gato. Tira una hacha. Tira una hacha. ¿Pero qué está en otra falla que en sprint? No sé, me estás cogiendo. ¿Te gusta? Amigo. Nunca estuve tan cansado. Me encanta, me encanta que estoy grabando con el trueno de fondo. Con el trueno ardo. No, 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 no. ¡Puedo tirar, puedo tirar y escondete! ¡Que no se den cuenta! ¡Que no se den cuenta! ¡Puedo tirar y escondete! Así no llora que no se den cuenta de una. ¡No, no, no! ¡Puedo tirar, puedo tirar y escondete! ¡Puedo tirar y escondete! ¡Puedo tirar! ¡Puedo tirar! ¡Puedo tirar! ¡Puedo tirar! ¡Puedo tirar! ¡Que pega por aquí! ¡Siga! ¡Que onda! ¡Truca eso! Amigos que pica Es porque Es porque yo estoy frio igual ¿Dónde quieres fuerza 2? ¿Dónde quieres fuerza 2? Espero que no está haciendo cosas chanchas este pril ¿Fuerza 2? Si, imagíname yo Ahora ponen F-Show Tiene más gente en su faction Creo que es de otra faction Ah no, tiene faction ¿Fuerza 2? No, nunca estoy tan concentrado en mi vida No La mano Después de esta me la amputan Va, toca para allá, dale Se puso mod mod Joder 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 ¿Por qué tiras kill rata de mierda? Estabas full P3 Me tiró kill a mi Joder Joder ¿Dame mis cosas? Te tiré a clear No, no garré nada Ya tengo todo lo que tienes vos ¿Qué pasa, Bobbo? ¡No! ¡Full P2 tengo, Juaco! ¡Pero qué rey! ¡Soy quien es! ¡Pero qué rey! ¿Qué pasa, bobito? No tengo nada más. ¿Eh? Si no tenía nada, encima el hacha está más rota que tu vieja. ¡Tabas full P3, ñiga, rata! Muy fácil, la verdad. Esperen, ¿eh? ¿Qué yo te voy a decir? ¡Si te estás haciendo mal! ¡Mentira! ¡Que pega! ¡Mentira! ¡Mentira! Dale, bañame, pelotudo. Encima, voy a querer que te cuente un secreto. A ver... ¡Tenías barbe encima! ¡No! ¡No puedes ir tan malo! ¡Ja! ¡Que bueno, pica! ¡Hey! ¡Oh, shit! Quiero ver mujeres mamani vivo sin estrés, oh! No pain, no gain, lo mío suben por ley, yeah! ¡Oh, shit! Quiero ver mujeres mamani vivo sin estrés, oh! No pain, no gain, lo mío suben por ley, yeah! ¡Oh, shit! Quiero ver mujeres mamani vivo sin estrés, oh! No... No...